¡Domino! ¡Tú te brisca! ¡Garmanzos! ¡Caldo y lentejas! ¡Genes al fútbol! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos un domingo más. No me digáis que no es espectacular la idea que hemos tenido. He pensado, digo, coño... Se le iba a poner también, había pensado la opción de Jonathan Viera por aquello de la Unión Deportiva Las Palmas, el color amarillo de la camiseta y tal, pero luego lo he pensado y digo, coño, digo, humor amarillo con Litixian. Aparte tiene más sentido porque Jonathan Viera, por ejemplo, es una carta que por químicas, por links, español y tal, pues claro, de la liga, pues es mucho más fácil de enlazar. Sin embargo, esta carta sí que creo que es muy interesante que le metamos el, sobre todo, lo que es el tipo de carta radiactivo. Porque con radiactivo ya siempre que jugas este tío tendría dos puntos de química. Y que aparte vamos a montar un equipo de la liga china. Si os parece bien. Pero sí, ¿verdad? Claro, claro. Lo he pensado y digo, oye, está perfecto. Está perfecto. Humor amarillo, pues con Litixian, humor amarillo digo por el color de la carta, con Litixian y el equipo de la liga china. ¡Qué mágico es esto, tío! ¡Qué mágico es esto! Bien, aparte hay que jugar poquito, ¿eh? Si son dos partidos. Dos y dos, cuatro. Bueno, aquí piden tres victorias. Son cinco partidos. En cinco partidos se puede hacer. Pues sí, pero sobre todo por esto, por las químicas, ¿vale? Si nos quedaría un Litixian aquí con Playstyles. Tiene noventa y nueve de equilibrio que me acabo de dar cuenta, ¿eh? Tiene noventa y nueve de equilibrio. Eso es porque no bebe nunca. Entonces, como no bebe nunca, nunca pierde el equilibrio. Sí, pero no, esta cartita puede estar divertida para nosotros, ¿no? Lo que no entra aquí, ¿no? Espérate a ver un momentito. Lo que no entra... Bueno, ayer salió una nueva evolución. Ahora sí que le he comentado brevemente. Ahora nos vamos a los partidos. Atención al detalle. Claro, aquí no entra por el físico. Claro, 77 físico y Litixian tiene bastante más físico. Sí, ayer salió esta evolución. Creo que con esta sí se podría combinar. Pero son 150.000 monedas. Es muchísimo, ¿eh? Es mucho. Es mucho. Pero creo que combinaría el chino haciéndole primero esta, primero esta mejora, ¿no? Bueno, no, igual no aplica porque rareza pone único. Y aquí creo que no puedes meter evoluciones previas. No, 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 no entraría, no entraría, ¿cierto? No entraría. Bueno, es una evolución esta que tiene cartillas interesantes y tal. Pero son 150.000 monedas que me parece bastante, ¿vale? Así que bueno, nosotros vamos a lo nuestro. Vamos a hacer lo que os he dicho. Yo creo que es una buena opción. Creo que es una buena idea. También aplicaría Diego Chará. Pero bueno, yo creo que tiene más sentido por químicas el chino. Ahí está. Vamos a meterlo ahí. Y vamos al tema. Sí, sí, obtenemos evolución. Humor amarillo con Litixian. Entonces, genio, vamos al tema. Vamos a montar un equipo. Por supuesto, hoy también va a debutar el Abdelawi en los domingos. Que ya vi que la gente dio el visto bueno. Hay que disfrutar de la carta, ¿no? Ya que la han metido. Han metido varias cartas en este parche que ficharemos luego más adelante. Han metido, por ejemplo, a Chigrimski, ¿vale? Y cartas por el estilo. Han metido a Alexis, han metido a Sergio Ramos. O sea, hay varios jugadores que pueden entrar, ¿no? Y por cierto, de reciclaje puro, en un player pick de estos del Team of the Week, ¿vale? De estos de 83+, por reciclando 83 y 84. Me ha tocado este fin de semana en Golocanté. Que ya sé que no vale nada esta carta ahora mismo. Pero me parece uno de los ifs más bonitos del año. Porque combina muy bien los colores de la camiseta con el fondo de la carta. Y que además será abueloncho en el mes de marzo. Así que ahí tenemos a Golocanté. Por lo tanto ya, además, le daremos puerta a Fabiño. Porque es que encima es del mismo equipo que Karim. Mismo equipo, misma bandera y misma liga que Karim. O sea, que tenemos ahí ya un enlace espectacular. ¿Vale? Pues, genios, me... Vamos a montar un equipo. Mira, yo aquí la idea que traía... Vamos a quitar esto rápido. Vale, bueno, de momento metemos. Esto he quitado varios... Bueno, todas las cartas que eran no abuelonchos prácticamente. Y también alguno más como Petit y tal. Entonces, importantísimo. Y en primer lugar, antes de ir a la liga china. País, Noruega. País, Noruega. El Abdelawi. No sé si lo tenemos en el club. No, ¿verdad? Pero hay un noruego... Que es pelegrino. Este es Amal Pelegrino. Creo que es este. Creo que es este. Claro, que es Abueloncho también. Encima también en el mismo cumpleaños que yo. Cuidado. Espérate, espérate. Vamos a fichar a este Pelegrino. Porque es un link de química con... Son dos diamantes de química ya tanto para uno como para otro. Y había pensado, tirando por Noruega, y si no os parece mal, que fichásemos a un héroe nuevo de este año, que es Risse. Todavía no están disponibles, por cierto, las cartas de héroes de la Champions. ¿Vale? Entonces, pues ficharíamos a Risse. No sé en cuánto está. 76.5. Me lo compro, ¿vale? Compramos ahí a Risse. Entonces ya tenemos ahí tres noruegos en el equipo. Entonces, a partir de aquí... Liga China. Voy a hacer hueco aquí abajo. De la Liga China hay varias cartas que nos interesan. Sobre todo hay uno que además... Podríamos jugar con Karim, ya que nos tocó el otro día. Va a ser un equipo bastante peste. Entonces, más vale que este Karim para compensar un poco. Mira. Una leyenda total. Vamos a fichar a... Alessandrini. A ver si aparece por aquí. Alessandrini. Bueno, 300 monedazas, ¿eh? Esto es increíble. 300 monedazas. Alessandrini. Que además puede jugar... En la derecha. Ahí está, ¿vale? Alessandrini. Otra auténtica leyenda. Sin ninguna duda. Wacaso. Mubarak Wacaso. ¿Este vale más? ¿Por qué vale más? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa aquí? Nah, tío. Pues no viene Wacaso, ¿eh? Pues pinchada total de globo. Bueno, vamos a seguir. Al que sí voy a fichar, que este tiene que venir... Para abrir las aguas... Para abrir las aguas... Es Moisés. Ahí está, Moisés. Este sí es Agueloncho, ¿no? Ahí está. Moisés. 350. Lo ficho también. En la liga china. Vamos para allá. Vamos para allá. Un chino que me ha llamado mucho la atención. Se llama Miaou. A ver, espérate. Tank Miaou. Abueloncho también. Y fíjate, 80 de ritmo para ser Abueloncho, ¿eh? Apetecible, apetecible esto, ¿eh? Lo metemos ahí. La verdad que el equipo es mierda pura. Hay que ser honestos. Aquí el equipo es mierda pura. Ahora habrá que compensar un poquito. Ahora habrá que compensar un poquito. Pero de entrada esta sería un poco la idea del setup, ¿vale? Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Fichamos ahí a Risse. He pensado que a lo mejor podríamos poner... Mira, podríamos poner... ¿Sabéis lo que podríamos hacer? Podríamos meter a un icono como Blank. Podríamos meter a Blank como icono. ¿Vale? Y quizá completar... Claro, habría que completar con un Box to Box, ¿no? Aquí lo que nos falta es un Box to Box, creo yo. ¿Verdad? Alessandrini iría arriba, pero porque este sería MCO, ¿no? Bueno, este también... Este podría... Podríamos meter un... En realidad podríamos meter un... Un MCO. Bueno, generos, pues al final se me ha ocurrido la posibilidad. Nos faltaba un MD. Pues precisamente, como está en la portería, Summer Stars, de poner a cuadradito. Claro que puede jugar. Y de hecho hemos de utilizar hoy a cuadrado en un rol mucho más ofensivo. Porque yo creo que la carta es muy versátil. Le cambio el estilo química al con... Y yo creo que puede estar bien. Le hemos puesto por aquí sombra al Abdelawi. El otro día había alguien que me decía... Y ya, bueno, lo sabéis, ¿no? Que lo comenté, de hecho, en el vídeo. Que fue un accidente lo que tuvo este chico, ¿no? Tuve un accidente con... Con fuegos artificiales. Entonces se hizo una lesión en los ojos, ¿no? Y bueno, pues tuvo operaciones y tal. Y por eso utiliza las gafas, ¿no? Entonces me decía alguien el otro, dice... Es una historia triste la del Abdelawi. Sí, pero aquí le vamos a dar todo el cariño del mundo, ¿eh? Aquí el Abdelawi va a estar en su casa. Sabéis, además, que estamos haciendo una excepción con esta carta. Porque todavía no tiene los 33. Tiene 32 años. Pero ha habido permiso para poder utilizarlo, ¿vale? Bueno, estilo química por aquí. Le hemos puesto motor a Pelegrino. Alessandrini con maestro. Ahora os muestro un poco la formación. Y lo que vamos a hacer es poner stats de mazuelos. Vamos a ponerlas por aquí porque... MVP de la semana pasada. De nuevo, la pequeña Kim. Increíble, increíble. Hoy nos ha ordenado Lolo la tabla por asistencias. Os fijáis, está ordenada por asistencias. Y ahí aparece en sexta posición la pequeña Kim. Pero claro, en seis partidos. Claro. Es que tiene en seis partidos. Que ni siquiera han sido los seis de titular, ¿eh? Que solamente la mitad de titular. Y tiene en seis partidos. Ocho goles y cinco asistencias. Es que es increíble lo de la pequeña Kim. Así que bueno, ahí está. MVP, como digo, de la semana pasada. Otra vez. Segundo MVP para ella. Además, de manera consecutiva. Así que bueno, un abrazo para mazuelos. Espero que vaya todo bien, Lolo. Y vamos al tema. A ver, entonces, aquí. Banquillo, banquillo. He vuelto a meter a la pequeña Kim. Pero ya me da miedo darle minutos. Me da miedo darle minutos a la pequeña Kim. Tenemos aquí al Treiro. Tenemos a Aubameyang. Tenemos aquí metido ya a los dos portugueses. A Pedro Santos. Porro Santos. Hombre, Porro Santos tiene que entrar en las convocatorias mucho a partir de aquí. Porque me gasté el otro día 100.000 monedas. Habrá que seguir evolucionándolo y todo el tema. Pero son 100.000 monedas, ¿no? De Porro Santos. Y hoy he metido a Carballo. En vez de Leñero Pepe, Leñero Carballo. Que también es Leñero... Es de la escuela portuguesa. Es del Porto. Si es que es del Porto. Si es que es el mismo club. La misma formación. El mismo nivel de guarrería. Así que... Vale, tácticas. Que se me ha olvidado poner, por cierto. Vale, he tenido bastantes dudas. Pero creo que lo vamos a hacer así. Pelegrino por la izquierda. Cuadrado como extremo diestro. Y Alessandrini como enganche. La otra opción sería esta. Cuadrado como... O así también. Con Moisés como MCO. Y cuadrado como box to box. Esta también sería una buena opción. Pero vamos a probar así. Es que quería probar a cuadrado en un rol mucho más ofensivo. Como digo. Si vemos que participa poco. Porque la verdad es que el centro de campo es bastante mierda. La verdad es que el centro de campo que tenemos hoy... Cuidado. ¿Cuántas cartas tenemos de plata hoy, por cierto? Uno. Dos. Tres. Cuatro platas. Y bueno. Y el chino. Y Pelegrino. Bueno. La verdad es que tenemos bastante morralla hoy en el equipo. Pero bueno. Si vemos que no participa mucho. Podríamos hacer esto. Meter a cuadrado box to box. Y así tenemos un poco más de fuerza en el centro del campo. Pero de entrada vamos a intentarlo así. Con Alessandrini de MCO. ¿Vale? Venga. Vamos allá. Vamos allá. Vamos. Vamos. Direza. Venga. Vamos. Vamos. Vamos al tema. Vamos al tema. Uy. Bueno. Cisión de Maldini. ¿Qué es esto? Zaja de María Haaland. Messi. Pirlo. Fishlock. Evolución que no había visto todavía. Pero bueno. Vamos allá. A ver. Habrá que confiar mucho también en este partido. Por cierto. En Karim. Habrá que confiar mucho en Karim. Habrá que confiar mucho en... Aquí está el Abdelawi. Primer balón que toca en los domingos y la pierde. El Abdelawi no. ¿Qué es esto? Claro. Claro. El Abdelawi... Primer pase fail. El Abdelawi no es que este chico la toca con calma. Ahí va el chino a presionar con todo. Bien. Ahí esa pelea. Buena, buena. Vamos, chino. Ahí está. Humor amarillo con Litixiang. Buen corte ahí del chino, ¿eh? Buen corte del chino. Bueno, digo el chino. Hoy todos son chinos, ¿no? Tampoco que hoy... Si hoy te digo corte del chino, tampoco te indica mucho, ¿no? Aquí está cuadradito. Sigue cuadrado. Bien cuadrado. ¡Eh, gol, 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 gol de Alessandrini! ¡Gol de la leyenda! ¡Gol de Alessandrini! ¡Domino! ¡Tú te brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldolentejas! Hoy no te puedo decir corte del chino, porque hoy chinos son casi todos. Oye, veo el juego como a cámara lenta, tío. No sé por qué. No a cámara lenta, pero veo como que pega petardazos. ¿Por qué pega petardazos la imagen? ¿No lo veis? ¿Cómo que pega algún tironcillo? Viene ahí Litixiang. Humor amarillo con Litixiang. Buena presión de todos. ¡Ah! Casi cortamos ahí. Bien la defensa de Blanc. ¡No! ¡Sale portero! ¡Bien, Somerestars! Es que lo veo el juego como que va... Como lo que digo, como que pega algún petardazo, ¿eh? Bueno, pelotita aquí para Karim. Vamos, Karim. Karim para Pelegrino. Buena pelota. La leyenda noruega. Ojo con esto. ¡El amigo del Abdelawi! Ahí no se ha vio muy bien qué hacer, la verdad. ¿Esta la pone cuadradito? Sí, la pone cuadradito. Balón a la olla. Nada, ha salido con el portero. Vamos, vamos. ¡No! ¡Nos pillan! ¡Bien Blanc! Pero veis, hay otra vez que se ha ralentizado la imagen. ¿Por qué se ralentiza la imagen? ¿Qué es esto? A ver si marcamos un gol rápido y nos quitamos el pastel de encima, ¿eh? Que me huele... ¡Uy, qué buena bola por dentro! ¡Ahí está Karim! ¡Alessandrini con Rosca! ¡No! ¡Alessandrini! ¡Vamos, vamos! El Abdelawi que no ha podido cortar. Logan Blanc que está haciendo un partidazo de momento. Toma falta, joder. ¡Toma regalito francés! ¡Hora de juego! ¡Bien tirar la línea! ¡Bien el Abdelawi, concentración, ¿eh? Espérate, espérate. ¡Bien el Abdelawi ahí! ¡Bien el Abdelawi con confianza, ¿eh? ¡Bien el Abdelawi con confianza! ¡Bien está Karim! ¡Desmarque de cuadradito! ¡El Abdelawi por dentro! ¡Buena bola el Abdelawi! ¡Ojo a esto! ¡Qué lento se ha movido Moisés! Estaría abriendo las aguas. ¡No, Blanc! ¡Bien, bien! ¡Buena pelea! ¡Qué pelea! ¡Rise! ¡Bueno el corte de Rise! ¡Madre mía! ¡Qué partido! ¡De verdad! ¡Partido caótico para empezar el vídeo! ¡Partido caótico! ¡Dios! ¡Venga, buena bola! ¡Pero es que lo veo de verdad lento el partido! ¡Ahí está Karim! ¡La pica Karim! ¡Y gol de Karim! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tú, Mino! ¡Tú, Tebrisca! ¡Garbazos! ¡Gal de Ventejas! ¡Hay que celebrar el gol porque estamos con varias cartas de plata! ¡Con Pelegrino! ¡Estamos con el Chino! ¡Y sobre... Y sí, sí, es que os lo juro que lo veo pegar petardazos el partido, ¿eh? ¡Viene ahí Litixian! ¡Hombre, Litixian, la verdad! Que claro, con los links esos de química, con lo de radiactivo me refiero, lo podremos utilizar mucho más Que es un poco la idea también Disfrutar más del Chino, ¿no? ¡Qué bonito ahí Alessandrini! Karim, perfecto para Moisés abriendo las aguas Y también abriendo la banda ¡Viene Cuadradito! ¡Chuta Cuadrado! ¡Gol de Cuadrado! ¡Domino! ¡Tú, Tebrisca! ¡Garbazos! ¡Gal de Ventejas! Le hemos puesto al compa que tira un poquito más porque no tiene buen... No tiene buen tiro Bueno, bien, 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 bien Me gusta, me gusta Podría haberse desconectado el rival ya con 3-0, joder Y entonces avanzaríamos ahí en... Digo, para sacar más rápido a... A Tixian, que bueno, todas maneras hoy va a ser imposible hacerlo entero, pero... Pedimos en corto Vamos, el Abdelawi El Abdelawi... Digo una cosa, Géneos Lo noto un poquito nervioso, ¿eh? Ha fallado algunos pases y tal Lo noto nervioso, es normal Él sabe que está de invitado Sabe que... Sabe que no le correspondería ¡Qué buen balón de Cuadrado! ¡Qué buen balón de Cuadrado! ¡Qué buena! ¡Golazo, Karim! ¡Vamos, vamos! ¡Fiesta pura! ¡Fiesta pura! Que digo que él sabe que no le corresponde todavía estar aquí Nada, bien, 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 cuadradito Bien el equipo, todo el equipo peleando Ahí está Alessandrini Grande Alessandrini de Thriller Que sabe que no le corresponde todavía estar en este club Entonces yo creo que él nota ese peso Esta camiseta pesa muchísimo, ¿eh? ¡Mira el Abdelawi! ¡Perfecto! ¡Grande el Abdelawi! ¡Tiro Potente Cuadrado! ¡Vamos, vamos! Dentrito Alessandrini ¡Uf! ¡Qué paradón! Paradón, pero bien Creo que ha sido Tikxian, ¿eh? Creo que ha sido el chino El que ha rematado ahí, ¿eh? ¡Uy! ¡Perfecto, Rize! ¡Pelutita para el Abdelawi que se incorpora! Abrimos a la banda para el Abdelawi La pone con rosca ¡Ojo al centro! ¡Ey! ¡Vol de Alessandrini! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué grande el Abdelawi! ¡Vamos, vamos! Oye, Alessandrini, cuidado, ¿eh? Alessandrini creo que aplicaba para una evolución Pero hace tiempo Creo que Alessandrini Aplicaba para alguna de las evoluciones de plata Oye, por cierto, ahora que estamos aquí Que está el partido ya bastante resuelto Quiero aprovechar para comentar el tema Va mucho el tema de evoluciones también, ¿no? Claro, yo creo Que tendrían que sacar Y de hecho yo me he esperado Que iban a sacar Muchas más evoluciones de plata y de bronce ¿No? Que al final esas cartas No le hacen ningún daño al juego O sea, me parece cojonudo Que te saquen evoluciones de pago De 100.000 monedas De 200.000 monedas Y quien quiera Pues ya está Que las haga y punto, ¿no? Pero evoluciones como la del chino Que yo estoy utilizando hoy Que fue una carta de bronce en origen Que le metías un quantum Más 15 O un más 16 Algo así Tendrían que meter algunas más, tío Se están quedando un poco atrás En evoluciones de plata y de bronce Que al final esas son las que molan también Y eso reactivaría mucho el BPM Y todo el tema, ¿no? Bueno, ganeos Pues ya está Esto lo habremos cortado Porque está el partido ya resuelto Aquí lo único Si Lolo quiere contar Las stats Hemos marcado otros dos goles con Karim, ¿vale? O sea, han sido en total Bueno, no sé cuánto lo ha marcado en total Karim Pero 4, ¿vale? Porque hemos visto dos Pero luego el 6-0 y el 7-0 También han sido de Karim Pero le dan un 10 a Alessandrini, ¿eh? Con dos goles y una asistencia Cuidado, cuidado Así que bueno, pues nada Muy bien, empezamos con Victoria Oye, hay que comprobar ahora en un momentito Hay que comprobar rápido Si se han cumplido los objetivos de evoluciones Hay que comprobar esto rapidito, ¿eh? Nos dan experiencia, por cierto, por ahí también Bueno, estamos a punto de llegar además a nivel 25, ¿eh? Vale, ahí está Juega dos partidos en Rivals of Champions Y gana O sea, no hay que hacer nada de gole Ni nada por el estilo Bueno, ganeos Las zocas Vamos a por el segundo Estamos en casa aquí, ¿no? Creo que estamos en casa Vamos a ver este equipito Con Diego Forlán A mí ese SBC me parecía carísimo, ¿eh? Se lo ha hecho este chaval Pero a mí ese SBC me parecía muy caro Tenía de yo un tina El Yayo Touré Cuidado con ese centro del campo, ¿eh? Pues nada, ganeos A ver, que lo estaba pensando Digo, claro Ya estamos clasificados matemáticamente para Uth Ya estamos clasificados Pero bueno Seguiremos aquí Disfrutando un poquito del chino Ahora cuando dejemos este partido además Lo podríamos ya Mejorar De puntuación ¿No? Y a ver qué tal va esto, ¿no? El Abdelagüe, bueno Debut discreto, como digo Yo creo que estaba un poquito nervioso A ver si ahora en este segundo partido Nos da algo más Buena incorporación de cuadradito Ojo con esto Pellegrino es el que he visto muy apagado, ¿eh? Pellegrino este no me ha convencido nada Vamos, vamos Una presión ahí de Risse Presión adelantada Alessandrini Que abra Risse precisamente Claro, Risse Ponle confianza Vamos, genio Ahí está Pellegrino Chuta Karim Golazo Karim Vaya latigazo Pellegrino ahí que ha dudado un poco, ¿no? Con el balón Domino Tutebrisca Garbanzos Cardo y lenteja Cardo y lenteja Se está poniendo las botas hoy Karim Hay que decir, ¿eh? Hoy Karim se está poniendo las botas, ¿eh? Partido anterior Bueno, porque luego Hemos cortado a partir del cuarto Del quinto Pero es que ha marcado cuatro goles Alessandrini lo ha hecho muy bien también A ver, cuadrito ahí Bien, Risse Risse que es una carta, por cierto, muy completa La Abdelawi Vale, bien Bien prolongada Bien la salida del equipo Bien los genios Buena bola para Quadraditi Bien aquí cuadrado con todo Ojo a cuadradito Sigue cuadrado Otra, otra, otra Que digo que es buena carta Risse, ¿eh? Alessandrini ¡Chuta Alessandrini! ¡Ay! Tiene doble cuatro Lástima, ¿eh? Lástima, lástima Ahí está Litigshan Es que, claro Humor amarillo con Litigshan Es que es increíble Es que es increíble Vaya tiro de Karim Menudo latigazo de Karim Benzema Bueno, pues vamos allá, Genes A ver qué pasa Aquí una pausa Pero... Sí, la verdad que la sensación del equipo Está siendo buena ¡Uy! Hace cambios Bueno, bueno El míster se ha enfadado, ¿eh? ¿Quién entra? Salá por Juli Pero bueno, jefe Que Juli Que no está mal, ¿eh? Que no es malo Ludovic Juli, ¿eh? Que la culpa no es de Juli Te digo yo Que esa carta también la tengo yo, ¿eh? Ya te digo yo Que la culpa no la tiene Juli Eso es un equipo rápida Bien, el bloqueo Fuera de juego Perfecta la defensa, ¿eh? Buen bloqueo de Logan Blanc A ver si ahora va a ser la culpa de Juli Nada, nada Ahí está Cuadraditi Balón para Cuadrado La pone atrás Viene Moisés rompiendo las aguas Eso es falta, tío Eso es falta clarísima Eso es falta clarísima Árbitro Bien Pelegrino Por lo menos trabajando Que me ha escuchado que le estaba diciendo cosas que no eran buenas Dice, aquí como no me espabilé Ojo, segundo palo Cuadrado ha visto a Karim Chuta Karim Y Alessandri Cómo no la meto Cómo no la meto Es que me ha faltado paciencia ahí Era controlar y definir suave Es que la he intentado romper He intentado pegar de primeras Vamos, vamos Pero están los partidos intensos hoy, ¿eh? Están los partidos De intensidad total Mira, Elitixiang Vamos, vamos Forzando un mal pase Meteos presión de equipo rápido, ¿eh? Cuidado aquí que por dentro nos quieren atacar Vale, quito presión de equipo ya Venga, vamos, vamos La vuelvo a poner aquí, ¿eh? La vuelvo a poner ahí ¡No! ¡No! ¡Viene el chino! ¡Viene el chino! No, pero ese pase Blank Era para Elitixiang ¡No! Bien, salimos, salimos Vamos, vamos El equipo sobreviviendo increíble completamente ¡Viene cuadradito! ¡Viene cuadradito! ¡Vamos, Karim! Pero que me la pida en corto Ven en corto, ven en corto, ven en corto Que venga alguien en corto, eso es Balón para Karim ¡Alessandrini! ¡Chuta, Alessandrini! Alejandrini, genial Lleva como tres ocasiones clarísimas de gol en el partido, ¿eh? A ver si va a haber que cambiar a Alessandrini, ¿eh? ¡Hombre! ¿Qué está haciendo esto? ¡Viene Moisés! Alessandrini para cuadrado Es que además, ¿cómo se gira y todo el jugador? Cuadrado por dentro, perfecto para Karim ¡Tiro potente Karim! ¡Y gol de Karim! ¡Vámonos! Y además, este chico se está dejando toda la gasolina en presión alta, ¿eh? Bueno, R1, adiós Bien, el chino ahí cerrando línea de pase Viene el Abdelawi también Buen trabajo con el chino ¡Eso es! ¡Viene el Abdelawi salida! Balón para cuadradito este para Karim ¡Vamos, Karim! ¡Vamos, vamos! Quiero llegar, pero vamos a jugarla Ahí está, viene cuadrado ahora ¡Qué bonito el balón! ¡Ay, cuadrado! ¡Ay, qué travieso! No, cuadrado, eso es muchísimo cuadrado El recorte al portero, bien Pero luego el otro sobra Sobra, 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 sobra Cuadrado ahí se ha emocionado, ¿eh? Usted en una posición que no es la habitual Dice, aquí tengo que demostrar Que también merezco minuto Venga, vamos, vamos Está tranquilo el partido ahora, ¿eh? Moisés por dentro Pero el pase era para cuadrado No entiendo No entiendo por qué los pases a veces son así, ¿eh? Venga, se incorpora el Abdelawi Claro, ¿por qué no? Si estamos ya en el 45 Ahí está el Abdelawi, ¿eh? Viene el Abdelawi, pelotita atrás Fuera de juego Se ha dormido el Abdelawi ¡Dios! Se ha dormido completamente Bueno, gran primera parte del equipo Yo creo que grandísima primera parte del equipo Viniendo del partido que venimos, ¿no? En el debut, ¿no? También Así que... Bueno, cambios Alessandrini Que lo ha hecho muy bien en el primer partido Aquí se merece el cambio Y tengo la tentación De meter a la pequeña Kim Como MCO Sí Y el que no me está gustando nada Es Pelegrino Oye, metemos a Risse Por la banda Como extremo Y colocamos a Porro Santos Como lateral Podríamos hacer esto, ¿no? Tiene unos números muy completos Risse Claro Vamos a hacer eso Va Vamos, vamos Vamos, equipo Sí, la verdad es que Risse podría jugar Pero los números son de centrocampista En realidad, ¿eh? Ya bien, Karim Ya hemos renovado el partido Mira, la pequeña Kim Cuidado con Kim Little Ya empieza Ya empieza el tema Ya empieza el tema Tira un tío al suelo Ahí, ¿eh? Ya empieza el tema De la pequeña Kim Le van todos encima Falta, ¿no? Falta, falta Tres contra la pequeña Kim, ¿eh? Mierda de pase Bueno, yo creo que ya la cogía igualmente Summer Stars, ¿no? Yo creo que la cogía igualmente La cogía igualmente él Venga, ahí está Cuadradito Buen desmarque Buen balón de la tela Que lo ha visto perfecto Cuadrado Ve venir a Karim Control de pecho Vaya definición de Karim, tío Ahí, de cualquier manera Cayéndose pa' un lado Gol de Karim Tremendo gol Increíble, ¿eh? Increíble, Karim Vamos, vamos Venga, el Abdelawi lo veo con ganas ¡Ahí está! Gran entrada Y además no es ni falta, ¿eh? Que se ha llevado el balón limpio Vamos Hay que echarle la mano ahí al Abdelawi Presión de equipo aquí Ya, rápido ¡Toma entrada mortal de Team Miau! ¡Toma entrada mortal de Team Miau! ¡El chino! ¡El chino Miau! Increíble entrada mortal de Team Miau, ¿eh? Hostia, pero un momento, un momento Me he despistado Que, que, que... Eso es culpa mía Que tiene, tiene a todo... Tiene cuatro delanteros Y están todos emparejados Hombre a hombre Es que, ¿sabéis qué ha pasado? Que le he ido a dar el pase aquí abajo A Pedro Santos Y he visto que estaba cubierto, tío Entonces ya, mi cerebro ha pensado Digo, ¿qué hago? ¿Se la doy? ¿No se la doy? Y ya ahí se nos han echado encima Por eso han podido rechazar el balón ¡Hostia! Pero con todo, ¿eh? Con todo, con todo Con todo el Guiri Bueno, Guiri no Este no es Guiri Hacemos algún cambio, por cierto Algún minutito más Para otros jugadores Eh... Cansado El Abdelaui lo voy a mantener Podríamos meter... Mira, metemos a cuadrado Box to box Y que entre el Trileiro, ¿no? Que entre el Trileiro Voy a mantener a este chino Tan miao Y que entre Carballo, ¿vale? Carballo por Blanc Venga, vamos allá Ahora entra Carballo Ahora se acabaron las risas Ahora se acabaron las risas Ahora ha entrado Ricardo Carballo Se acabaron las risas Para el equipo rival, ¿eh? Venga, sacamos en corto Que está moviendo al portero Aquí viene la pequeña Kim Qué grande la pequeña Kim, ¿eh? Qué grande la pequeña Kim Ese centro tocado en una pierna Venga, va Igualmente No hay que confiarse Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir A ver si puedo marcar otro La manda arriba ese portero El chino Tixián que la gana Aquí está el Trileiro Nani Vamos, Nani Nani para Karim La pequeña Kim aparece Increíble recorte la pequeña Kim Increíble cancelación Ay, ¿por qué se le ha quedado atrás la bola? ¿Por qué se le ha quedado atrás la bola La pequeña Kim? Se le ha quedado atrás la pelota Y lo había hecho muy bien, ¿eh? No hay que fiarse No hay que fiarse Venga, buena entrada ahí Joder, va a entrar a Carballo, tío Al límite de la ley, ¿eh? Uy, cuidado con esa pelota, ¿eh? Qué salida hemos hecho ahí con Summer Stars Qué salida hemos... Uy, la pequeña Kim no puede ganar eso por arriba Claro, por algo es la pequeña Kim Si no sería la... La gigante Kim o algo así, ¿no? Buena salida de Santos Pelota para Risse Buen balón Risse Viene cuadrado Lo he visto, lo he visto, lo he visto No, Karim, no te metas en medio No es para ti Esa bola... Esa bola... La fuerza con la que le hemos dado al centro Era para que le llegase a cuadrado De verdad, lo de los pases de este juego, ¿eh? Sí Ahí está Karim para la pequeña Kim Bien, la pequeña Kim Ahí está, control plus Ahí está la pequeña Kim Qué bonito penalti Penalti clarísimo Joder, la pequeña Kim, tío Que lo tire la pequeña Kim No, 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 Nani, no, no Que lo tire la pequeña Kim Que lo ha provocado ella, ¿eh? Que lo tire la pequeña Kim Tira la pequeña Kim Y gol de la pequeña Kim Gol de la pequeña Kim Que hoy desde luego no está siendo tan espectacular Tampoco está teniendo los minutos, obviamente Pero... Sí, sí Pero ahí ese ratillo que ha entrado Ahora en la segunda parte Ya hemos visto detalles, detalles Bueno, vamos, vamos Venga, hay que cerrar este ya Ahora ya con esto podría mejorar Ahora ya mejoraría Li Tixiang, ¿eh? Una parada de Summer Stars Tampoco ha tenido mucho... Vaya, pase Tampoco ha tenido mucho trabajo Summer Stars Pero el poquito que ha tenido lo ha resuelto bien, ¿eh? Bien la pequeña Kim ahí ayudando, ¿eh? Ahí ayudando a la pequeña Kim Aquí está el trileiro Doble ruleta innecesaria Suena innecesaria completamente, tío No, cuadradito, ¿qué es esto? Que ha intentado... Ha intentado tirar un caño cuadrado, macho Vamos, vamos Gol del rival Uf, la pequeña Kim Y golazo de la pequeña Kim sin ángulo Vaya picada con la zurda sin ángulo Mira, mira, ahí echándosela encima Vaya fantasía de definición Es increíble, ¿eh? Es increíble, tío Es increíble Eh, por capital árbitro Que ya se quedaba solo Ante el portero de la pequeña Kim Bueno, Geno, pues nada 5-2 Buena victoria Momo Buena victoria Vamos a ver aquí el... El rendimiento, ¿no? ¿Cuánto ha sido? Claro, aquí hat-trick de Karim, ¿eh? Uf Hat-trick de Karim Dos asistencias de cuadrado Que está bien Sí, aquí yo creo que el gol De lo más... Y bueno, y los fallos de Alessandrini Es que Alessandrini Ha fallado muchas, ¿eh? Alessandrini Todo lo bueno que había hecho En el primer partido A lo mejor... Sí Para ser gran candidato Al MVP Aquí en este segundo partido Aquí en este segundo partido Alessandrini Es que ha fallado algunas, tío Esta, por ejemplo Esa Y luego la otra que ha fallado también Esta de aquí, ¿no? Esta también Que ha fallado aquí Alessandrini Nada, bueno, bueno, bueno Genio, vamos a otro Vamos al último Vale, Genios A ver Yo me he equivocado Porque, claro Hemos cumplido Lo del objetivo De jugar dos partidos En Champions or Rivals Que sí Los hemos jugado Los hemos ganado Pero claro Nos falta ganar otro Entonces No sé si os va a parecer bien Como estamos ya con 20 puntos Justo 20 puntos Con el 5-0 ¿Qué os parece si directamente Nos metemos En las finales? Que ya he canjeado la entrada ¿Os parece bien esto? Vamos a las finales Entonces aquí ya Es el primer partido Del fin de semana En Ute Champions Si lo ganamos Pues también cuenta Como objetivo Madre mía Pelegrino Que lo estoy viendo ahí Que Pelegrino No ha hecho literalmente Nada Así que vamos a por ello Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal viene el tema Lo campano A ver, a ver A ver este equipo Mucha dinamita ¿Está evolucionando A Salah? ¿Eso qué será? La evolución del pic De color rojo No puede ser otra Tiene que ser La evolución del pic De color rojo Porque Salah No aplica Para ninguna evolución Eso es el Player of the Moon Seguramente de Salah ¿Qué es esto? No me puedo creer Manu Tío Puta leyenda No me puedo creer Que por primera vez En 20 días O lo que haga falta Nos han regalado Una victoria Tío No me lo creo De verdad Estamos hartos De ver desconexiones Con empate Tal y cual Creo que es el primer partido Que me regalan En un mes O algo así Bueno, pues nada Manu Una baraza Tío Muchas gracias Ya está Vamos, vamos, vamos Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido al tema Increíble Venga, va, va, va Leyenda Manu Leyenda Manu Leyenda Manu Vamos, vamos, vamos Tenía buen equipo Además Manu Nos hubiera planteado Un partido complicado Creo yo Bueno, entonces Vamos a ver Pipas Vamos a ver Uy, equipito de oro Equipito de oro Hombre Voy a decir una cosa Prefiero mi equipo De plata Prefiero mi equipo De plata China ¿No? Jugamos, jugamos Uf, vamos, vamos Este por plantilla Es el partido Más fácil del vídeo Pero luego nunca O sea, hay que Hay que respetar a los rivales Porque luego nunca sabes El nivel de cada uno Pero de entrada Por plantilla Este partido Podemos tener opciones Bien Moisés Aquí está Cuadraditi La pone tras cuadrado Para Karim Bien Karim Chuta Karim Ay, que parada Se la tira a córner Además Venga, hemos empezado bien Hemos empezado bien Estaba la olla Creo yo La pone cuadrado Buscamos a Karim A quien sea Y gol de Riese Gol de Riese Gol de Riese Tu vino Tu te brisca Carlos de Lentejas Un momento Podríamos haber evolucionado A Tixian Claro Con la victoria Que nos ha regalado Manu No he caído en el detalle Balón de pelegrino Que no ha hecho literalmente Nada en todo el vídeo Espabila, pelegrino Balón arriba Este es pelegrino Cuidado Vaya mierda de control ¿Qué ha pasado ahí? Cuadraditi ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué jugada es esta? Todo culpa de pelegrino Fuerte Blanc Grande Logan Blanc Vaya pase de Blanc Por Dios ¡Viene el Abdelawi! ¡Viene la leyenda! ¡Qué jugada del Abdelawi! ¡Volvemos al Abdelawi! ¡Genio máximo! ¡Viene el Abdelawi! ¡La nueva incorporación! ¡Penalti! ¡Hostia! ¡Se la ha jugado y la ha salido perfecta! No me lo puedo creer Confiamos en el chino Confiamos en el chino este Qué golazo de Levan 2 ¿Qué ha sido? Grilis ¿Qué es? Grilis triple amenaza Creo que es la única carta especial Creo que es la única carta especial Vaya golazo de Jack Grilis Creo que es la única carta especial Que tiene en todo el equipo Vaya chufa nos ha metido Venga buena jugadita Vamos Pelegrino Todo culpa de Pelegrino Lo que pasa es que este Pelegrino Hay que darle minuto seguramente Porque es link directo con el Abdelawi Buena pelotita Cuidado con esto Viene Karim Ojo Karim La pica Karim Y la saca el portero ahí Venga vamos Vamos Viene en blanco Que no lo frena Sale Sommer Stars Penalti de Sommer Penalti de Sommer Como me dio tan mal Hostia tío Como me dio tan mal Jan Sommer Como me dio tan mal Sommer Stars Bueno 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 Drama total eh Drama en el estadio Joder todo culpa de Pelegrino Todo culpa de Pelegrino Bien ahora Pelegrino Buena apertura para Risse Hay que concentrarse un poco eh Genios Ahí está Risse Karim Vaya delay de Karim en el giro Era clarísimo Era pase extra y gol Fíjate como se giran los jugadores Dios mío de mi vida Ahí está cuadradito Moisés que la pierde Venga va 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 Vamos equipo vamos Bien ahí la recuperación de Moisés Que está pasando Bien el corte Venga tocamos de primeras Aquí está el Abdelawi La leyenda noruega Buena pelotita para Cuadrado Vamos Cuadrado Por dentro viene Karim También viene el Abdelawi Ofreciendo una solución La buena Abdelawi Que centro Y gol 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 De Alessandrini Asistencia al Abdelawi Domino Tú te brisca Caldo y Lentejas Vaya vídeo hoy eh Vaya vídeo hoy Dejad un me gusta por cierto Luego estos vídeos de los domingos No los ve nadie Genios Hay que echar una mano ahí Hay que echar una mano Hay que dejar un me gusta eh Asistencia del Abdelawi Bien cuadradito Bien cuadrado La pone arriba para Karim Puede ser buena la jugada Aquí está Karim Recorta Karim Alessandrini ¿Quién es? Gol de Moisés Gol 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 de Moisés Me gusta que al que se le haya olvidado Otra vez lo repito Me gusta ahí en el vídeo Genio Vamos vamos Me gusta ahí Luego no os olvidéis tampoco Que tenemos en la En la info ¿Qué pasa ahí? Vaya partido este Para hacer el debut Bien el chino Bien Tang Miao Me ha gustado mucho Tang Miao Ese tío sí que sería para evolucionarlo Si hubiera oportunidad Ahí no me acordaba mover al portero Casi nos la lían Buena falta de Litigshan Vamos vamos Tarjetita ¿no? Que... Ya no sé ni lo que estaba diciendo Si creo lo de la Voy a mover abajo un poquito a Somerestars Lo movió tarde Vaya... Digo que vaya partido este Para ser el debut 3-3 Vamos Vamos Uff Buena recuperación de Alessandrini Viene Alessandrini Ha visto el de Marquez Viene Cuadrado Vamos Cuadrado Bien Cuadrado Gol, 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 gol Gol de Cuadrado Que bien lo ha hecho Gol de Cuadradito Partido loco Partido loco Partido loco Aquí para arrancar Uch ¿Qué ha pasado ahí? ¡Rise! Bien Blanc Uff El partido loco Pero ya está bien Ya está bien el tema Sale Rise, eh Sale Rise Sale Rise Aquí está Pellegrino Que no está haciendo nada Literalmente Buena bola ahora para Rise Tocamos atrás Moisés Alessandrini, perdón Balón para Karim Chuta Karim ¡Uy! Buena, buena, buena Gol, 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 gol. Gol de Karim. Gol de Karim. Un equipo rápido. Bien, Litikshank. Ahí está a Alessandrini, la pone arriba. Pelota para Karim, puede ser buena. Vamos, Karim, no perdonemos ahora. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde va el portero? Tendría que haber jugado atrás quizá con cuadrado Vamos, vamos Joder, vaya partido Vamos, Abdelawi, que tiene amarilla por cierto Tiene amarilla el Abdelawi, cuidado con esto Se tira con todo Blanc y lo mata Joder, vaya partido Creo que llevo como 5 amarillas Repartiendo el equipo Hay unos caramelitos Repartiendo, no pasarán Además, como está con amarilla Blanc Luego va a entrar Ricardo Carballo Luego va a entrar Ricardo Carballo en la segunda parte Pero bueno, tremendo Tremendo el equipo Vaya cambio de banda ahí De Blanc, que eso no lo ha entendido nadie Maldito francés Viene el Chino ahí Apretando las clavijas contra la línea de fondo Me ha gustado, me ha gustado Vale, bloqueamos la línea de tiro Viene el Abdelawi Ese es el Abdelawi La leyenda noruega Vamos al portero un poquito Ahí, perfecto Bien, bien movido Bien movido Bien movido Sacamos, sacamos rápido Sommer Sommer Stars Bueno, bien Buena primera parte del equipo La verdad Muy loca esta primera parte Primera parte loquísima Bueno, vamos allá Vamos allá Si marcamos otro Yo creo que el partido está hecho Yo creo que es una cuestión también un poco Y pido perdón De concentración O sea, a ver Estamos aquí Pues bueno Pasando un buen rato Con las risas y tal Es lógico que estamos aquí De buen ambiente ¿No? Buena pelotita Ahí está Daniel Trileiro Ah Podríamos haberla bajado y tirar Eh, pero sí Bueno, que nos han marcado algunos goles También seguramente Pues por algún despiste y tal Que es cosa Que no pasa nada tampoco Y es totalmente normal Y hay que divertirse Como digo Ahí el Abdelawi sufriendo Buen corte Buen corte Carballo amarilla también Estamos batiendo récord Ahí está el hijo de puta de Carballo Tarjeta clarísima Tarjeta clarísima Ricardo Carballo La leyenda La leyenda leñera Eh Uf Buen centro y buen remate Que No sé lo que iba a decir Sí, que estamos batiendo récord de amarillas hoy Creo yo Uy, buen balón ¡Qué balón de Nani! ¡Qué balón de Nani! ¡Qué balón de Nani! Ahí viene la pequeña Kim Pequeña Kim Balón abajo ¡Y gol de Karim! Tengo que ser honesto La bola era para cuadrado, eh No me voy a tirar ahora aquí el tema de que no Es que ha sido una asistente No, no, no El balón era para cuadrado Lo que pasa es que la pequeña Kim Por decisión propia Pues la ha puesto ahí para Benzema Pero eso no es lo que yo le había dicho, eh ¡Ay, mano! ¡Mano! Ya sé que no hay manos en el juego Pero mano clarísima Venga, va, va Por ejemplo, ahí por tema de concentración Casi nos marcan uno, eh Si no llegase porque era fuera de juego Eso era otro gol Pero bueno, está bien, está bien Está bien el equipo Está bien el equipo Para atrás Hay que concentrarse, Género Hay que concentrarse Cuidado con esta jugada, eh Bien, la del agua y buen giro Ahí está cuadradito Error en el pase para la pequeña Kim Bien, ahí Carballo ¿Qué te parece? Nos marcan otro Dos seguidos Ahora con pase atrás Dios mío Cuidado a ese corte de Carballo Que no va No puede ser Gol de Levan Dost No puede ser Ahí la verdad que Somer Stars Un poco muñenco de cera, ¿no? Porque eso no ha ido colocado Ni de broma, eh Mira, 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 mira Increíble, tíos Una salida de la pequeña Kim Para Lytikshan Este para Karim Puede ser buena Puede ser esta Juega Karim en la banda Con Dani el trío de Portugal No, ni arriba La pone para Karim Bien, Karim Chuta Karim sin ángulo Gol, Karim Qué gol sin ángulo Bueno, bueno, bueno La más difícil hemos metido La más difícil hemos metido Vaya, vaya, vaya Partido por eso, eh Aquí viene el chino El chino miau Bien, el chino miau ¿Qué ha pasado ahí? Es que el partido es mordor De todas maneras Hay que decir, eh El partido es mordor directamente Viene la pequeña Kim Saltando con toda la fe del mundo Venga, vamos, genios Hay que cerrar esta, eh Mira ahí el culo de Rise Cuidado con esta jugada Valor atrás Lo hemos visto Y gol No me lo creo ¿Cómo no hemos cortado esa? Nada, no puede ser esto, eh No puede ser esto Valor arriba para Karim Bien, Karim Chuta Karim La última del partido, eh Ahí está el Trileiro Busca con la zurda para despistar Qué parada de Ederson Había sido buena, eh Otra, otra, otra Vamos, Trileiro Palón arriba, Naní Segundo palo, Karim Ay, qué parada Falta clarísimo, árbitro ¿Qué es esto? Balón para Karim Auba Buen recorte Karim Este es Aubameyang Vamos, Auba Sigue Auba Que no se tira Auba más Auba más Y gol de la pequeña Kim Gol, 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 gol Nos ha metido el Cuatro goles en el partido Con pasa atrás Gol de la pequeña Kim Vamos Una falta ahí de porro Bien, Bichel Venga, esto hay que cerrarlo aquí ya, eh Balón para Karim Puede ser buena Ahí está el Trileiro Otra para el Trileiro Chuta, Naní Y gol de Naní Gol de Naní Gol de Naní Qué partido más loco De verdad Yo no sé si vamos a poner todo Es que son 16 goles en el partido Bien, ahí Risse Que la verdad es que como digo Creo que Lo he comentado en algún momento Del partido Quizás más una cuestión De concentración, ¿no? Porque evidentemente Es otro del Trileiro Es otro del Trileiro Vámonos Vaya partido, tío Vaya locura de partido Gol ahí de Naní Bueno, ahora han marcado los goles rápido, ¿no? Tres seguidos Nada, bueno, en fin Rendimiento del partido Claro, aquí hay muchos dieces, ¿no? Porque Claro, Benzema Tres goles, dos asistencias Cuidado Benzema, ¿eh? Naní, dos goles, una asistencia Claro, aquí es que ha marcado gol todo el mundo Ha marcado hasta un gol Moisés Y otro Risse Así que bueno Ya está, gente Pues nada, yo lo vamos a dejar aquí Ha estado bien el tema Espero que os haya gustado Partido caótico este Pero bueno, nada Nos veremos aquí mañana con más EFD ¿De acuerdo? Cuidarse, abrazos